Todo lo que quieren, todo lo que tienen en el corazón Hoy nos vamos aquí ganando Hoy nos vamos con una familia ganando ¡Etrella! Jamás se rinda Sigamos peleando Nap tras nap tras nap Pase lo que pase Pase lo que pase Sigamos peleando cada lado Si vamos a morir Morimos como equipo No como individuo Morimos como un equipo Si vamos a ganar, ganamos como lo que somos Un equipo ¡Gracias!